Triangulo Studio Y somos Max En un principio nos costó la vida Y somos Max Micrófonos hay por esquinas Hoy somos Max El que lo sienta suba el puño arriba Y somos Max Hoy somos Max En un principio nos costó la vida Y somos Max Micrófonos hay por esquinas Hoy somos Max El que lo sienta suba el puño arriba Y somos Max Hoy somos Max Más Max Cepita Más Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos todos listos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.